Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy día vamos a trabajar con cartas, sí, con cartas directamente. Vamos a hacer preguntas concretas, cada uno piense hacia adentro en que necesitan tener una respuesta por sí o por no. Puede ser una pregunta sobre su pareja, una pregunta sobre su trabajo, una pregunta sobre un negocio, puede ser una pregunta sobre una venta o sobre una compra. Ahí se los dejo a criterio de ustedes. Yo les voy a contestar por sí o por no. Quiero que eso les quede claro. Voy a hacer tres tiradas. Elijan cada uno desde donde están. La primera, la segunda o la tercera tirada. Ahí van a tener la respuesta a lo que ustedes están pensando. Si quieren preguntar por una pareja, por su pareja, por su novio, por su esposa, esposo, amante, lo que sea, las respuestas las voy a dar igual. Acuérdense que hay que adaptarlo a la situación de cada uno, pero les voy a contestar si conviene, si no conviene o cómo están o cómo van a estar las cosas para que eso se dé o no. Entonces, bueno, recuerden que son preguntas generales, así que haganlas cortitas, piensen en la pregunta y piensen en qué tirada o en qué lectura que voy a hacer yo es la que van a elegir ustedes. Acuérdense que son tres. Bueno, vamos por la primera. Espero que vean bien ahí porque es la primera vez que pongo a leer las cartas en vivo y en directo, así que bueno, espero que les sirva porque muchas veces tenemos una pregunta por ahí dándonos vuelta y no tenemos la respuesta. Ahí está. Esto es una respuesta general, pero va a ser una buena pregunta, va a ser una buena respuesta, eso se los puedo asegurar. Concéntrense. Si están pensando en una persona, recuerden su cara, su nombre, su apellido, todo eso, ¿ah? Bueno, que sea bien clara la pregunta que están haciendo para que ustedes sepan de qué se trata. Si es un negocio para ver si conviene o no, si es una venta también. Bueno. Ahí ya están mis cartitas barajadas. Adoro este tarot. Me encanta. Bueno. Acá vienen las noticias para el que eligió la primera tirada. Bueno. Va a ser algo que viene con mucho problema, ¿ah? Con mucho problema, con mucho desgaste físico y emocional. Este, en el camino van a tener muchos enemigos ocultos, como que lo que quieran hacer, yo les digo que no, que frenen, ¿me entienden? Porque si es irse a vivir con una persona o empezar una relación o lo que sea, yo digo que no. Si es una compra de algo o una venta, no es momento, porque va a haber mucho problema. Más si llevan papeles en el medio. Si es una compra, una venta o algo de eso, es algo que como que no es el momento todavía para que lo hagan, ¿ah? Entonces, yo esta primera respuesta al que eligió la primera tirada, le digo directamente que no, porque las cartas que le salen, que salen, no son las mejores, ¿ah? Es más, si llegan a hacer algo, nunca van a ver el triunfo, ¿ah? O sea, va a haber mucho problema, va a haber muchas calles cortadas, muchas calles sin salidas, y les va a costar el doble, ¿ah? Y el resultado final igual va a ser negativo. Entonces, yo no lo aconsejo. A cada uno que esté pensando en su pregunta, bueno, esta es la respuesta. La respuesta es, no es el momento, no se va a dar, va a ser muy difícil, va a costar mucho, y no lo vamos a lograr. Así que, bueno, hay que tener paciencia y hay que esperar a que las cosas tengan un mejor panorama y un mejor campo astral para que se den de otra manera, ¿sí? Bueno, la primera pregunta, la primera tirada, quiero decir, la respuesta mía es no. No lo hagan, no se metan, no avancen, ¿ah? Se quedan quietitos. Bueno, vamos a las personas que eligieron la segunda, la segunda tirada. A ver, concéntrense en la pregunta, concéntrense si hay una persona involucrada en el medio. Hagan preguntas concretas, ya saben que es para sí o para no, ¿ah? A ver, ¿qué es lo que nos dicen? Obviamente, a veces están esperando que yo les conteste algo bonito y no se los voy a decir, pero bueno, yo tengo que decirles lo que sale. Acuérdense que esto es interactivo, esto no es, o sea, esto no es individual ni personalizado, esto es general, ¿ah? Como todos los rituales que yo les hago son generales, no son individuales para cada tema, para cada persona. Ustedes tienen que tratar de adaptarlos para que les sirva, ¿ah? Es así. Bueno, ya están barajadas las cartas, voy a darles la segunda respuesta. Bien, bueno, esta tirada salió mucho mejor, ¿ah? ¿A dónde me tengo que poner? Ahí está, más o menos, sí. Bueno, esta tirada está mucho mejor. Como que al principio va a haber problema, pero después se destraba todo, se desbloquea y empiezan a salir las cosas bien, ¿ah? Solamente un par de toquecitos por ahí que les va a llevar alguno que otro esfuerzo, pero en realidad es muy poco, ¿ah? Esto tiene triunfo, esto es positivo, esto es bueno, ya sea para trabajo nuevo, para comprar casa, para vivir con alguien, para empezar una relación. Esto va a ser algo que los va a renovar, va a ser algo muy lindo. Lo van a poder vivenciar, lo van a poder disfrutar, porque es algo que lo tienen como creado en su mente hace rato. Y bueno, yo creo que ahora es el momento de que lo ejecuten, de que lo hagan, de que lo pongan en movimiento. Está en un campo astral sumamente relajado, sumamente tranquilo, donde solamente va a haber un feedback de situaciones y de cosas, pero con buenos resultados, con resultados positivos. De hecho, al final nos sale el sol, así que no vamos a tener ningún problema con eso, ¿ah? Háganlo, porque viene con triunfo y viene bien. Los que vayan a comprar casa, auto, cambiar, comprar, vender, bueno, todo eso, mis felicitaciones, porque les sale perfecto. O sea, no tengan miedo, háganlo y sin ningún temor y sin dudarlo, ¿ah? Porque es como que es un buen momento para que ustedes hagan eso, ¿ah? Bueno. Y vamos a la tercera y última tirada, a ver qué sale. Bueno, de nuevo, se me concentran, por favor, ¿ah? Se me concentran a pensar en la pregunta, en la persona y ya les digo, ya. No siempre les voy a decir lo que ustedes quieren que les diga, pero bueno, las cartas hablan por sí solas. Así es que piensen y concéntrense en lo que quieran preguntar, relájense, respiren hondo, sientan el aire que entra a sus pulmones, estén tranquilos, relajados, pensando en una sola pregunta, en una sola pregunta. Y les voy a dar la respuesta a los que eligieron la tercera tirada. Bueno, a ver. Bueno, tampoco está tan mal que digamos. Voy a bajar esto, porque me parece que ahí lo ven mejor. Ahí estamos. Bueno. Este sector como que me está hablando mucho de lo que son parejas, de lo que son personas que están enamoradas y todo eso. Bueno, viene todo con buenas noticias, viene con buen triunfo. Es algo también con éxito. Van a haber un par de inconvenientes, pero se solucionan. No va a ser algo que salga ya en el momento, que se dé en dos o tres días. Va a ser algo que se va a demorar en salir, ¿sí? Pero realmente va a valer la pena porque viene con triunfo, viene con éxito. Y para los que hayan preguntado por tema de pareja o por una persona en especial, si les conviene o no les conviene, yo les digo que sí. O sea, que sí es viable, sí se puede hacer, sí se puede dar. Para los que quieran, los que estén haciendo trámites de papeles en un juzgado o trámites de lo que sea, muchos me preguntan por sus trámites de inmigraciones, todas esas cosas. Bueno, también es positivo, también es bueno. En la parte económica va a estar un poco frenado, pero no es que nos vayamos a quedar sin un centavo. Va a ser algo como que viene liviano, ¿sí? Sin problema, pero si no van a haber muchas ganancias, tampoco van a haber muchas pérdidas. Para los que tengan que comprar o vender, igual, va a ser algo, digamos, como neutral. No va a ser ni bueno ni malo, simplemente va a dar el resultado que tenga que dar. Pero yo lo veo más para bien que para mal. O sea, que pueden llegar a ser buen negocio, buena venta o buena compra de lo que deseen hacer. Con respecto a los que preguntaron por una persona específicamente, les digo que, bueno, que la observen un poquito porque es como que esa persona no es una mala persona, pero como que hay que darle unos cuantos toquecitos antes de hacer algo con esa persona, ¿sí? Este, y qué más les puedo decir de esto. En la parte económica, bien, los que están preguntando por trabajo, también es positivo. Con respecto a temas judiciales, también les dije que está bien. Los que tienen familias distanciadas, es como que se van a acercar, se van a arrimar un poco. Este, pero viene todo bien, viene con calma, pero con cartas buenas que no van a tener mucho problema y no les va a ocasionar mucho, no les va a ocasionar disgusto. Háganlo con tranquilidad y háganlo con felicidad, porque realmente van a hacer cosas que ustedes mismos las van a vivenciar y se van a dar cuenta que justamente están parados en el momento que necesitan estar y en el lugar que necesitan estar precisamente. Bueno, estas fueron las lecturas de hoy, por sí o por no, espero que les hayan gustado. Esta fue la tercer tirada, recuerden, si se les olvidó algo, vean de nuevo el video. Y ya vamos a estar con otro mazo de cartas leyendo otras cosas, pero tengan siempre una pregunta a disposición, así yo se las puedo responder. Bueno, espero que estén bien, que les haya gustado, disfrútenlo. Y mi número de teléfono ya saben que es para las personas que necesitan que las atienda, yo trabajo con videollamadas, el número de teléfono es más 54 9 261 535 8369. Es de Argentina, de Mendoza, de la provincia del Sol y del Buen Vino, así es, tenemos los vinos exquisitos y un buen sol también. Cualquier cosa que necesiten consultarme, me consultan, pero bueno, esto es una tirada general. Recuerden, no son individuales, no son personalizadas, son al azar, son como han ido saliendo y son de acuerdo a la pregunta que cada uno haya tenido en su mente en ese momento, yo se la estoy respondiendo, ¿sí? Bueno, que tengan un hermoso día y síganlo disfrutando porque la vida es bella, pero hay que ayudarla también. Bueno, que están muy bien, nos vemos, chao, chao.